Las aves son uno de los grupos de animales más impresionantes que tenemos en la naturaleza. Sin duda tú ya te has topado con muchas de ellas, las has visto de lejos o muy cerca. Pero si te das cuenta, estos animales con diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños, todos son sorprendentes, todos estos colores es lo que las hacen muy bellas y muy llamativas. Así que hoy quiero presentarte a una de las aves más hermosas que me he encontrado y que he tenido la fortuna de grabar aquí en la selva lacandona. Quiero llevarte un pedacito de la selva hasta donde sea que tú te encuentres. Así que acompáñame a conocer un poco más del trogón cabeza negra o trogón melanocefalos. ¡Vamos! Trogón melanocefalos es el nombre científico de esta hermosa ave que pertenece a la familia Trogonire, en donde podemos encontrar a muchas especies conocidas popularmente como coas o trogones. En América hay 24 de las 39 especies conocidas en todo el mundo, aunque también esta ave es llamada Trogon de cabeza negra. La podemos llegar a observar en México, Belice, Salvador hasta Costa Rica. Naturalmente su hábitat son los bosques secos, subtropicales o bosques húmedos en tierras bajas. Depende mucho de la vegetación abundante, ya que al tener las patas muy pequeñas no les permite que estén en el suelo mucho tiempo. Necesitan simplemente saltar y volar de rama en rama. Comen frutas, insectos e inclusive llegan a comer pequeñas lagartijas o ranas. Suelen ser diferentes las hembras de los machos y a esto se le conoce como dimorfismo sexual. En los machos hay un color brillante e iridiciente en tonos azulados en las alas y las hembras tienen un color en negro mate. Como en muchos casos, estas impresionantes aves tienen cuidado parental y participan en el cuidado de sus polluelos y en la creación de sus nidos. Si observamos bien, podemos notar su característica cabeza negra, tanto en la hembra como en el macho. Tienen este color y es ahí de donde proviene su nombre, melas que significa negro y céfalos que significa cabeza. Ya que esta ave soporta cierto grado de perturbación, no se considera que se encuentre en ninguna categoría de riesgo. Las aves son sin duda un recurso muy valioso y muy importante en nuestros ecosistemas. Y hasta que no entendamos que el animal más pequeño aporta grandes cosas a todo nuestro planeta, no podremos hacer una correcta conservación. Así que ahora ya lo sabes y espero que te haya encantado conocer al trogón. Y si es así, déjame un like, un comentario, suscríbete y nos vemos en un siguiente video para seguir aprendiendo más acerca de las especies que están aquí en la selva lacanada. Hasta luego.